El día de nieve El día de nieve El día de nieve Una mañana, Pedro despertó y miró afuera por la ventana. La nieve caía durante toda la noche y cubrió todo alrededor hasta lo lejos que él podía ver. Después de desayunar, él se puso su traje de nieve y él corrió afuera. La nieve estaba apilada, muy alta y las calles hacían un camino para caminar. Crunch, crunch, crunch Sus pies levantaba dentro de la nieve Él caminó de puntillas y hacía esto Él caminó con sus pies con sus dedos de los pies apuntándolo allá Entonces, cuando arrastró sus pies lentamente, él hizo un camino Él encontró algo en el camino Era algo en la nieve que hacía otro camino Era un palo Era un palo que estaba justo ahí para tirar la nieve cubierta por los árboles Y se caía la nieve ¡plop! ¡oh! en la cabeza de Pedro Y él caminó Él pensó que sería muy divertido estar jugando con los niños grandes a pelea de nieve Pero él después supo que los niños eran muy grandes y él no estaba tan grande ¡aún no! ¡plop! Él hizo un muñeco de nieve sonriente Y él también hizo un ángel en la nieve Él pretendió que él estaba en una montaña y subía y subía en la gran montaña y después él se deslizaba abajo de la montaña Él recogió una bola de nieve y otra y otra y la empacó alrededor y la puso firme para ponérsela en su bolsillo para mañana Entonces él entró a su casa calientita Él le dijo a su mamá todo acerca de sus aventuras mientras él se quitaba los calcetines y luego él pensó y pensó y pensó y pensó acerca de eso Antes de ir a la cama él buscó en su bolsillo la bola de nieve y estaba vacía La bola de nieve no estaba ahí Él se sintió muy triste Mientras él dormía él soñó que el sol derretía toda la nieve pero cuando él despertó su sueño se había ido La nieve aún estaba ahí y aún más estaba cayendo nueva Después de desayunar él llamó a sus amigos de alrededor y ellos fueron juntos muy juntos en toda esa nieve El final